Paco Valdés, qué emoción verte con ese mar espectacular desde Mazunte, Oaxaca, que Oaxaca acaba de ser nombrada el lugar más hermoso del planeta por Travel Unleash. Pues muchas gracias. A mí también me da mucho gusto verte otra vez, ya sí, a distancia. Lleva un tiempo de novernos, pero bueno, pues aquí estamos. Vamos. Paco, qué lugar tan más mágico. Y miren, amigos de Blanc, yo les voy a platicar, la verdad, Paco, es un gran amigo mío que quiero muchísimo. Y en este especial que estamos haciendo de Oaxaca para todos nuestros viajeros, para que la gente vea que Oaxaca capital es un primor, pero las playas de Oaxaca son una cosa espectacular. Ustedes lo están viendo, no puedo mentir. Y la verdad es que Paco, gran amigo mío, y su hotel SOA en Mazunte, pues un poco ahí estuve, mientras la concepción de alguien que vivía en la ciudad, que tenía un trabajo muy enfocado a los números, a las finanzas, a lo intelectual. Pues miren ahora este señor, la cara de felicidad que tiene, años después de que concibió todo este proyecto maravilloso. Y pues la verdad es que, ¿qué se le puede pedir a la vida, Paquito, estando ahí, no? No, pues si ya se recuerdo, fue hace casi 15 años que empezamos con esto, me acuerdo de las ideas que yo te decía y platicábamos en su momento, que la idea era venirme para acá y bueno, 15 años después, pues tenemos esto, SOA, nos tardamos 4 años aproximadamente en la construcción de todo este lugar, que es un lugar complejo porque es un acantilado, como podrán ver, estamos arriba. Y ya vamos a cumplir 10 años, 10 años de que abrimos, 10 años que empezó el sueño y afortunadamente en estos 10 años hemos aprendido muchísimas cosas. Como tú bien me decías, yo tenía otro background que ya afortunadamente ya se me está olvidando. Y en 10 años aprendimos muchas cosas y vamos a cumplir el décimo aniversario en diciembre ya, así que muy orgulloso de todo este trabajo y la verdad que muy contento con esta nueva chama que me ha dado la oportunidad de conocer a mucha gente de todo el mundo y pasar mi día platicando, conociendo otras culturas, filosofando de la vida, echando mezcal, en fin, ahí sí que te puedo decir, no puedo pedir más. A gusto. Oye Paco, mucho Oaxaca, bueno, va uno a Mazunte y está plagado de extranjeros, ¿no? En su mayoría, hay gente, como bien dices tú, de todo el mundo. ¿Cómo están viviendo ahora este tema de la pandemia? ¿Cómo están ustedes allá? Mira, pues nosotros apenas acabamos de abrir, llevamos una semana, el día de hoy cumplimos una semana de que se abrió. Estuvimos prácticamente aislados tres meses y medio y cuando digo aislados, es verdaderamente aislados. Aquí se cerró el pueblo, se cerraron las carreteras. Este es un lugar donde no hubo contagios, en todo el municipio fue uno de los municipios. Desde junio se pudo haber abierto, pero la comunidad prefirió mantenerse cerrado y mantener cuidado a toda la comunidad. Y hasta la semana pasada se logró ya abrir, obviamente con todos los protocolos de higiene y de salud que demanda tanto el gobierno del estado como el municipio. Y afortunadamente, pues ya estamos nosotros abiertos. Un proceso largo de tres meses y medio, muy difícil, porque había que aguantar nosotros como dueños del lugar, que había que aguantar los pagos de todo el estado. Tenemos 13 familias que dependen de SOA y nos costó mucho trabajo, pero logramos sostenernos ahí. No hubo ningún tipo de despido, ni nadie, todos seguimos acá. Y aprovechamos también el tiempo para capacitarnos con la nueva normalidad, que seguramente esto va a durar mucho tiempo, no se va a eliminar rápido. Aprender a todos los protocolos de higiene, de cómo cuidarnos y cómo cuidar al hueste y al staff, ¿no? Claro. Entonces, en este tiempo lo utilizamos para eso, ¿no? Para aprender estos nuevos protocolos para darle un makeover al hotel otra vez. Hicimos algunas remodelaciones en este tiempo. Así que ya estamos otra vez listos para recibirlos y para comenzar de nuevo. Qué maravilla, porque miren, amigos, he de platicarles de varias cosas muy especiales que tiene Paco en SOA. Entre ellas, bueno, por supuesto, son estas cabañas padrísimas que tienes, que son seis cabañas. Siete. Siete, siete cabañas. Pero fíjense, Paco tiene un cine al aire libre. Imagínense ustedes estar con ese fondo que tiene ahorita maravilloso y poder estar viendo una película, tomando un vinito, con el crujir de estas olas fabulosas. Y otra cosa también que es maravilloso es el chef que tiene Paco, que es un talento, que además el chef verdaderamente baja los escalones que tienen ahí y va a la pesca de las cosas más deliciosas que existen en ese mar, que es riquísimo. Y que la verdad es que, pues, todos los días es la pesca del día y verdaderamente son unos platillos para chuparse los dedos. ¿Correcto, Paco? Como tú recordarás, hace muchos años empezó esto. La idea siempre fue buscar un lugar, hacer como una casa. Por eso se tomaron muchas decisiones. Uno es incorporar el proyecto al sitio, ¿no? Tratamos de adaptarnos a toda la cantidad de tal forma de que fuera un proyecto muy orgánico. Y dentro de esta cañada que tiene el crujir al aire libre, es como un anfiteatro donde hemos podido, donde se han hecho eventos, bodas. Pero normalmente lo utilizamos para que la gente pueda ver cine. Cada quien, como en su casa, escoge sus películas. Pueden tomar una botella de vino. Y la verdad que es una experiencia muy, muy, muy interesante la que damos acá. Y por el otro lado, lo que decías es, pues, aquí tenemos el mar, como pueden ver. Y entonces, todo el menú es basado en la pesca del día. O sea, todos los días el chef va al puerto, trae el pescado y le puede hacer de la forma que quiera el cliente comer. Y eso es algo que nos ha funcionado. El turismo cada vez está especializándose más y quiere tener un servicio más victimizado. Entonces, el hecho de poder tener comida fresca, por otro lado, tenemos un huerto, un huerto enorme. Donde muchas de las cosas que nos dedicamos en la comida, pues, es basado en el huerto y basado en la pesca del día. Entonces, la verdad, a nivel de la comida más un sazón, pues, que tiene el chef, es espectacular. Es una parte de la experiencia que nosotros vendemos acá, que es la parte gastronómica. Qué bueno. La gastronomía, pues, es una chulada. Y qué mejor con esos pescados espectaculares, mariscos y todo lo que ustedes ofrecen. Oye, Paquito, dos preguntas. Uno, para ir a Mazunte, uno llega a Huatulco. ¿Esa es la mejor manera vía avión? La forma más fácil de venir es vía Huatulco porque hay más frecuencia de vuelos. El vuelo de la Ciudad de México a Huatulco son 50 minutos. La verdad que es un vuelo muy rápido. Y de Huatulco acá también son otros 50 minutos porque el aeropuerto está entre Mazunte, digamos, y Huatulco. O sea, no está hasta Huatulco. Entonces, también son entre 45 y 50 minutos en coche. Lo que te hace una experiencia verdaderamente rápida, no está dentro de los estándares internacionales de un aeropuerto a un destino. Uno agarra un vuelo en la mañana, una cerveza, disfrutando, aislándose un poco de la ciudad. Oye, Paco, y bueno, si viene uno ya de carretera de diferentes maneras. Yo lo que también recomiendo es rentar un auto en el aeropuerto e ir a Mazunte porque además uno puede ir al pueblo donde está este bellísimo tortugario que es un regalo de los dioses. Entonces, ese tortugario a mí me encanta, he ido muchas veces y me fascina, amo las tortugas. Y por otro lado, pues también vivir todo el tema de los barecitos y toda esta gente internacional. Tiene muchísima onda. En Oaxaca, pues como ustedes saben, el surf también es el rey de los deportes. Entonces, también se puede uno sentar a ver a estos chavos surfear. ¿Qué más podemos tener por allá, Paquito, de otras actividades? Es una experiencia distinta a lo que mucha gente está acostumbrada porque precisamente acá lo que uno viene es a conectarse con las naturalezas. Entonces, hay muchas playas viengenes, muchas pequeñas bahías, muchos lugares desde ir a ver Escobilla que está a 30 minutos, que es uno de los lugares donde llega la tortuga golfina, donde la ribazón de tortugas es el más grande que hay en el mundo. O sea, llega por miles, cientos de miles de tortugas llegan en el periodo de agosto a agosto, septiembre y octubre, los cuartos de tortugas es cuando llegan. Entonces, en toda esta zona hay una cantidad de playas preciosas, vírgenes. No ves, tienes un contacto realmente con la naturaleza. Aquí, afortunadamente, todavía no han llegado los grandes hoteles, los grandes edificios. Entonces, es una experiencia bastante, bastante interesante y por eso hay mucho turista extranjero, porque nos hemos dado cuenta con todo este tiempo de conocerlos, es que buscan ya lugares diferentes, lugares únicos, lugares que parezcan a cómo se vivía antes, ¿no? Claro. Y toda la costa de Oaxaca, que es muy bonita, tenemos Huatulco con las nueve bahías que hay, que son espectaculares. Claro. Tu recorrer de ahí hasta Puerto Escondido, que es Icatela, este, pues son lugares únicos en la ciudad. Es un lugar, afortunadamente, el tema de la seguridad es un tema muy relevante en este país. Estamos muy bien, afortunadamente. Sí, qué bueno. Pues creo que es una combinación de cosas, este... Oye, Paquito, y la buceada, ¿no? Que, o sea, es una cosa espectacular, ¿no? O sea, aquí la fauna que hay en esta parte del Océano Pacífico es espectacular. O sea, aquí, a mis espaldas, de enero a marzo es la época de las ballenas y desde el hotel puedes ver las ballenas. Aquí exactamente enfrente de mí se puede uno meter esnorkelear y ves cuantas rayas, cuantos de peces, tenemos coraje. Bueno, qué gozada. Y bueno, qué decir, de Huatulco, de las zonas para esnorkelear en las bahías. Por eso creo que es una experiencia distinta, ¿no? A otros destinos de playa. Oye, cada lugar tiene cosas bonitas como todo, pero este es como tienes... Nosotros tenemos una frase acá que me parece que suena mucho, es cuando uno llega a SOA es como disconnect to connect, ¿no? ¿No? Desconecte, hay muchas más cosas para conectarse aquí, ¿no? El SOA es un lugar, pues, único porque en realidad, pues, estas siete cabañas lo que hacen es una experiencia de mucha privacidad. No estás con mucha gente, es un espacio muy grande y entonces lo que provoca es desconectarte un poco con ese mundo, con el otro mundo, con las grandes ciudades, con los problemas, para conectarte contigo mismo, con la pareja, con la naturaleza, a comer bien, a descansar, a... Claro, a hacer yoga, viendo el mar, a caminar, a... Bueno, tantas cosas, ¿no? ¡Qué maravilla, Paco! ¡Qué regalo verte! ¡Verte desde ahí! De verdad que sí, mucha envidita de la muy buena y, bueno, pronto, prometo, nos veremos por allá. Con muchísimo gusto, Ruth. Me va a dar mucho gusto verte otra vez, verte por acá y, bueno, y aprovechar para invitar a toda la gente que se quiera venir. Resumen, es un destino ahorita que es seguro, ¿no? En seguros en términos del COVID. Tenemos, contamos con los protocolos de higiene. Nosotros estamos en la Asociación de Hoteles de Huatulco y, por lo tanto, tenemos que entrar en este proceso de certificación, del Clean Complete Verification, que hace que la estadía, desde que llega el cliente, desde el check-in hasta el check-out, pasar por todos los protocolos. Entonces, en ese sentido, también creemos tener una oferta interesante. Es un lugar muy pequeño, por lo tanto, no van a ver a mucha gente y eso... ¡Qué delicia! Lo que está buscando la gente es estar aquí, pero en un momento donde tú puedas tener esto que tenemos y comer, pues, como tú... Y a leer con tu biblioteca también. Bueno, pueden llevar ustedes sus libros, pero si no, ¿qué encargar con libros? Paco tiene una biblioteca espectacular porque es un gran lector. Es parte de lo que hemos hecho con todos estos durante 10 años, de que algo dejan luego en el hotel y una de las cosas que dejan es con sus libros, ¿no? Aquí tenemos libros de diferentes idiomas, un gran lugar para reflexionar, para descansar y, sobre todo, para conectarse con la pareja, ¿no? Increíble, Paco. Entonces, bueno, ahorita ya vamos a poner tus redes para que todos hablen, reserven y, por favor, vayan a Mazunte, vayan a Oaxaca, que la verdad es una delicia. ¡Gracias, Paco! Gracias, Rose. Estamos en contacto. ¡Pronto vamos! ¡Bye! Gracias, Rose. Gracias.